La primera es que esto de ser el último tiene sus ventajas. La mayor es que, como todos están tan cansados, puedo decir cualquier tontería que me la van a creer. Con lo cual, eso me relaja, porque acostumo decir muchas tonterías. La segunda es que yo soy el suplente. Entonces, si me permiten el símil futbolístico o deportivo, yo entrené un rato en la mañana. Y ahora me toca salir a la cancha. Con lo cual, me van a entender que, lo que tengo que decir, hice un PowerPoint un poco así a lo loco. Porque el titular, que es Pepe, es el que sabe. Es el crack de las comparaciones. Y yo intento acompañarlo. Pero bueno, que sepan que yo soy el suplente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a decirme qué esto es. Con Pepe, con Érica y con Graciela estamos haciendo, no está acabado todo, el capítulo sobre desigualdades educativas. Y lo hemos estructurado de esta forma, en una introducción, con algunas reflexiones sobre las dificultades de la comparación. Comparaciones, estudios de caso, en este caso países, que son unos tres países, dijéramos, de equipo de trabajo. Hemos intentado, estamos intentando encontrar algunos patrones comunes y algunas diferencias específicas o idiosencráticas y acabamos con algunas conclusiones. Entonces, como estamos muy cortos de tiempo, casi que voy a presentar solo dos diapositivas. No se me asusten. La primera es esta de aquí, que son las dificultades de la comparación. Bueno, mira, comparar sistemas educativos tiene todas las dificultades que hemos estado viendo estos días y estos cuatro años, de en casi todas más una, por lo menos una más, que es el problema del ranking. Y claro, voy a decir alguna cosa de eso. Otra previa, otra dificultad, es que uno, y quizás sea porque tengo mis limitaciones, mis ser limitaciones, uno nunca llega a conocer cómo funciona el sistema educativo propio. Entonces, si yo no conozco mi sistema, ¿cómo me voy a atrever a comparar con otros sistemas? Y además, cuando te parece o crees o piensas que lo conoces un poco, te lo cambian. Con lo cual, es un poco aquello que apuntas a una diana que se va cambiando en el tiempo. Con lo cual, es harto, difícil comparar sistemas que no llegas a conocer del todo y que encima van cambiando. Van cambiando. Bien, comentaba el tema del ranking porque, desde hace ya unos cuantos años, en la comparación de sistemas educativos, y esto, por supuesto, PISA tiene una gran responsabilidad, uno de los efectos, a veces queridos, a veces no queridos, es buscar el ranking. Ordenar. Ver qué sistema, qué país, este lo hace mejor. Sobre todo en términos de resultados. Aquí tenemos Erika, nuestra amiga de Finlandia, que sabe bien los efectos que hace unos años tuvo la publicación del PISA, que todo el mundo quería ir a Finlandia, y mucha gente fue a Finlandia, incluso creo que el Ministerio de Educación de Finlandia creó una especie de unidad de turismo académico para recibir esa avalancha de peticiones, de gente que iba ahí a ver, un poco, el santo grial, a ver la fórmula, la alquimia, que hacía que Finlandia tuviera los máximos resultados. En el último PISA, por cierto, Finlandia cayó del pódium, del primer puesto del pódium, y no estoy hablando de Singapur, dejemos lo de Asia, y le pasó por la derecha o por la izquierda, le pasó Estonia. Y a todo el mundo se piensa, bueno, ¿y qué tiene Estonia, no?, que ha superado a Finlandia. Con lo cual eso introduce mucha complejidad. Y aquí también, ya llevo cinco, ¿no?, bueno, y aquí también se produce una cierta disonancia o incluso una cierta esquizofrenia, porque los políticos buscan ser los mejores. Entonces, buscan ver, ¿no?, y las reformas se hacen para copiar, para imitar a los mejores. Y los sociólogos buscamos ser los peores. Siempre me gusta ver aquello, yo, mi país, dónde está, en qué indicador, ¿no?, estoy peor. Me acuerdo de unos compañeros de Finlandia que decían, sí, sí, somos los primeros en PISA, pero también somos los primeros en la tasa de suicidio adolescente. Bueno, entonces, vamos a buscar aquello en la foto donde estamos, este, peor, para decir que no, en fin, que no todo va bien. Bueno, una de las posibilidades para salirse del ranking es crear tipologías o modelos. Se habla mucho estos días de los modelos de bienestar, de trabajo, etcétera. No voy a entrar, porque yo solo conozco básicamente la discusión en Europa, y sobre todo por respecto a lo que es adopción secundaria. Bueno, lo dejo ahí. Otra cuestión también importante para la comparación, que es el benchmarking y lo que es la exportación de modelos. Y ahí, si tuviera tiempo, que no tengo ni ganas, podría explicar lo de la formación profesional. Cómo desde Alemania, además con instituciones que promueven la exportación del modelo dual, y cómo se está extendiendo a América Latina, pero también a los precios mediterráneos, etcétera. Con lo cual, esa comparación también lleva a esa idea de copiar un modelo, o si hay un país que interesa que se copie su modelo. Y después, lo más complicado, es ver en relación a las desigualdades sociales, y estrategias de reproducción, si se aparecen o no en cada país. Bueno, aquí tenéis uno, voy a pasar muy rápido, los ejemplos típicos, de un listado de países y cada uno va a ver el suyo. ¿Dónde está el mío? Está por encima de la media, está por debajo, si hay una comparación temporal, si ha empeorado, si ha mejorado, ese tipo, están en el artículo, las correlaciones, los países con más genie tienen peor resultados, en fin, todo ese tipo de... que están en el estudio, en el capítulo, perdón, y que haremos una reflexión. Y finalmente intentamos, a partir de los estudios de caso, que no voy a explicar tampoco, intentamos ver si existen algunos patrones comunes, y algunos elementos idiosincráticos o societales, como dicen los franceses, o qué es lo que responde a la propia construcción sociohistórica. Bueno, seguramente hay más, pero aquí destaco tres o cuatro, de los patrones comunes. El primero, un aumento transversal de la escolarización y también de la equidad en el acceso, que casi es como una regla matemática, si va más gente, pues se amplía la base social del acceso. Hay algunos datos sobre acceso a la educación infantil, primaria, secundaria o obligatoria, es el 100%, acceso a la universidad, etc. Y aumenta la equidad, y es en particular el caso de las mujeres, que también es un tema transversal, que van avanzando más en el acceso a lo largo del sistema educativo. El segundo patrón común, a mí me gusta hablar de tensiones, debates, etc. Una tensión entre una visión humanista de lo que debería ser la escuela, que centra más en la igualdad, en la ciudadanía, etc. Por decirlo así, en plan teórico, popes, la idea de John Dewey, de lo que debería ser la escuela, o la visión de Becker y compañía del capital humano, de la escuela como inversión, por tanto, como ajuste al mercado de trabajo, a necesidades, etc. Y eso pasa en todos los países, en fin, políticas neoliberales, etc. El tercer patrón común, la tensión en la definición de la educación secundaria. Yo creo que ahí es donde la arquitectura del sistema educativo es donde tiene más tensiones. La universidad tiene sus tensiones, pero es más homogénea, desde el punto de vista de la comprensión internacional. La primaria también, y es en la secundaria donde están los tortazos. ¿Cómo se define la secundaria, la obligatoria? ¿Hasta qué edad la escuela obligatoria? Ahí hay diferencias sustanciales entre Argentina, Chile y España, por ejemplo. Y un cuarto elemento del patrón común, también es una discusión sobre hasta qué punto se devalúan los títulos o no en relación a mercado de trabajo. Y después, algunos elementos excesos históricos, sobre todo la articulación de los actores, papel del Estado, eso también lo hemos hablado muchos estos días, la presencia de la escuela privada, la previsión de escuelas privadas, eso también es muy distinto en función de la historia, en el caso español, la historia de la Iglesia Católica, la presencia, etc. Temas de elección de centro, en algunos países se fomenta más elección, en otros no. Temas de segregación urbana y escolar, que también son distintos. Pero a veces son distintos, lo pongo ahí, sobre todo en magnitud, no tanto en la calidad del fenómeno, sino más bien en la magnitud. Y después, para acabar, sí que hay unas diferencias de estrategias. Esto es de Pepe, porque él hizo un estudio comparativo entre Argentina y España. Sí que es interesante ver diferentes estrategias. Por ejemplo, ante la crisis económica en Argentina, los jóvenes se retiran del sistema de la formación, del sistema educativo, porque necesitan contribuir con más rentas a la familia. En cambio, en España, la reacción es la contraria. El costo de oportunidad baja y aumenta la tasa de descualización. Ante un mismo fenómeno, o parecido, en términos de reacción económica, las respuestas son distintas. Bueno, hemos intentado articular un poco eso. Creo que sin demasiado éxito, según Julio, pero ahora Pablo nos va a comentar los comentarios de Julio. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias.